Alianza continuará su camino para salvar la categoría, esta vez de local, el próximo domingo enfrentando a Águilas Río Negro. Bueno, creo que es un partido fundamental para todos nosotros, creo que es de seis puntos, una final más que nos queda. Estamos trabajando para hacer lo mejor el domingo. Río Negro es un buen equipo, tiene muy buen juego por las bandas, estamos bien preparados. Atrás quedó la derrota frente a los Escarlatas y hoy la mente está puesta en cazar a las Águilas. Sabemos que es un partido, como se suele decir, de seis puntos, de que nos puede dar la posibilidad de salir del último puesto. Y bueno, tiene que ser la mentalidad de ir a ese partido a ganarlo con mucha intensidad, con concentración y está claro que como el profe lo planteé. Alianza jugará su partido a las 3 y 45 de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata. Para el compromiso, los de Barranca Bermeja se vienen preparando de la mejor forma físicamente. Bueno, el trabajo ha sido bueno, yo creo, o sea, conforme, siempre hay cosas para mejorar, entonces uno trata de no estar conforme. Es un poco parte de la filosofía que tenemos de trabajo, es estar mejorando permanentemente, buscando cosas para ser mejor y para que el equipo tenga mejor rendimiento. Pero estamos bastante bien en el sentido de que trabajamos muy bien en la etapa previa al campeonato. Bueno, lamentablemente en la primera fecha no pudimos obtener el resultado que hubiéramos deseado. Frente a la nómina que utilizó el pasado domingo, Alianza tendría algunas variantes. Sabemos que es un partido sumamente importante para nosotros, también sabemos que es un partido local, que tenemos que hacer valer la localía, haciendo buen fútbol, manejando bien el balón, haciendo las presiones que tenemos que hacer y tratando de jugar con el clima a nuestro favor. El valor de la boleta para el próximo domingo será de 20 mil pesos y solo se habilitará la tribuna occidental.